No daría marcha atrás, creo que está muy bien como está ahora y es más, lo extrapolaría a otras zonas de la ciudad. No, no, me gusta más así. Porque donde pasa el coche no pasa a la persona y creo que es importante que la gente pueda caminar libremente, que no haya obstáculos. No, no, me gusta más así. No, no, me gusta más así. No, no, me gusta más así. No, me gusta más así. No, me gusta más así. No, me gusta más así.